Vamos a comenzar el programa con datos, porque amamos los datos. Y nuestros compañeros, amigos, colegas de Vivevolley, saludos a Karu y a Nano, sacaron datos muy interesantes esta semana de lo que significa el presupuesto de la Federación Peruana de Volley. Nos dieron un exacto, o bueno, una aproximada, supongo que será, de cuántos millones de soles ha gastado en la Federación Peruana de Volley en este último ciclo olímpico y asciende a más de 18 millones de soles. Y también nos ha dado una repartición de cómo es que se ha ejecutado ese dinero. 80% se ha ido para el vóleybol femenino, entre lo que incluye mayores, menores y juveniles. 18%, no, perdón, 18% esto se ha dado para el vóleybol masculino y solo 12% se ha dado para el vóleybol de playa. Ese número es alarmante. En realidad no es tan alarmante, Toni, porque es el presupuesto que siempre se ha dado para el vóleybol de playa. O sea, es simplemente el presupuesto. 80% para el vóleybol femenino, o sea, si tú estás promocionando o que estás teniendo cuatro deportes, porque, digamos, cada uno de estos cuatro que se han mencionado te dan una medalla. Una medalla en los Juegos Bolivarianos, en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Sudamericanos, en los Juegos Limpiadas. Y por eso es que el IPD te está dando la plata. No es específicamente para que todo se vea femenino. Pero bueno, así es como están las cosas. 80% para el femenino, 18% para el masculino y 2% para el vóley playa. Y dentro de lo que es el femenino también nos dieron un dato muy interesante. 50% del dinero que se va a femenino se va a la selección de mayores. 32% se va a la selección juvenil. Y 18% se va a las selecciones que responden, menores e infantiles. Acá hay algo muy interesante también, que es el tema de, a ver, si el mayor presupuesto es para las mayores, digamos, se va ahí, de verdad, casi el 80% es, ¿no? El 80% del presupuesto se va con ellas. ¿Cómo es que no hay plata para pagarles? ¿Cómo es que les debían? ¿Cómo es que no había campos de entrenamiento? Porque mira, después en el siguiente gráfico, o en el que sigue después de ese, no sé, hay uno que dice que el presupuesto del vóley sale del 23% del gasto público, o sea, del IPD. ¿Cuánto da el IPD para el vóley? Creo que es 4 millones de soles, ¿no es cierto? Estuvo en algún momento en 4.700.000, de ahí bajó a 4 millones, y desde la era pilar se tuvo hasta que devolver más de un millón de lo que nos había dado el IPD. Ya, mira, pero esos 4 millones, pongámosle que sea 4 millones, no es ni la cuarta parte de la torta. Entonces, el vóley tiene un montón de plata porque después el resto lo completa en la inversión privada. Y entonces, exactamente, ¿qué es lo que pasa con todo ese dinero? O sea, calcón, gente de Sobrelanet que son mucho mejores que yo con la matemática, comunidad de Sobrelanet, 23% es 4 millones de soles. O sea, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Y no hay dinero en el voleibol peruano? O sea, eso es lo que a mí me... Estamos hablando de más de 10 millones de soles. Sí, pues, 10 millones de soles. Porque si 4 millones es 23%, pongámosle 25%, un cuarto, 12 millones. Sí. ¿Sí? Y ahí la lógica que dice Raquel es interesante porque, entonces, ¿por qué la pregunta se cae de madura, no? ¿Por qué no tienen solvencia y por qué le deben a las atletas o a los entrenadores si el 75% le está pagando el patrocinio privado, por decirlo así? No creo que ellos se meten a la oficina y cuando estén dentro dicen, ¿qué debo? Ellos no pueden deberse. Ellos tienen que depositar mensual. Entonces, por más que se retrase el dinero del Estado, porque siempre se sabe que el dinero del Estado a veces se retrasa y se retrasa y no llega exacto, no llega tiempo, tiene, por decirlo así, una caja chica para coger dinero y poder pagar y no vivir en penumbrias, en escombros o pobreza, como lo hace saber si dar, ¿no? Porque si dar cuenta dice, no tenemos plata, no tenemos plata, no tenemos plata, oye, o sea, sí hay plata. La pregunta es, ¿dónde está la plata? ¿No? Bueno, es si el 77% del dinero que le entra a la federación es de la inversión privada y la inversión privada no está generando impactos porque la federación de Bolívar está paralizada desde quién sabe cuándo y no les están dando una solución, entonces quizás no tengan plata, porque no les están dando una solución a los auspiciadores que ahora sí, podemos decir francamente, los auspiciadores mantienen la federación. Claro. Y en ese contenido que estamos haciendo, estamos considerando la plata que la federación misma debería generar, porque ellos también están en la capacidad de poder hacerlo. Claro, ahí no se cuenta lo que ellos generan en... Yo creo que... Generar, ellos no creo que generen dinero, porque para generar tienes que tener una composición de administración con gerencias y diversificados portafolios, yo creo que planificación y gerencia en la federación no existen. Bueno, entonces hay que cambiar el verbo, sería condicional, debería. Pero algo generan, ¿ah? Porque mira, algo generan, chicos, porque ellos tienen academia... Academia. Claro. Ellos tienen la academia de volei de la Federación Peruana de Volleyball, que una academia de volei bien llevada, tranquilamente puede darte dinero, ¿eh? Sí, es verdad. Y la verdad es que sí. Entonces ellos tienen una academia, que la verdad es que tiene bastantes niñas, y además tiene, digamos, otro tipo también de ingresos, creo yo. No sé si ahí está considerado la taquilla. Es que la taquilla de la liga... Pero no de la liga, o sea, la liga es para los clubes. Estoy hablando de la selección. Cuando juega la selección, que tendría que ser lleno total casi siempre, por ejemplo, lo que hubo en Trujillo y Chiclayo, así es, Chiclayo fue lleno total. Entonces ahí de todas maneras hubo también dinero. Lo que hubo en Cajamarca para el sudamericano, en este caso el gobierno regional de Cajamarca paga todo, y la taquilla se la llevó a la federación entera, y ese coliseo, o sea, era gigante. Creo que ha sido el coliseo más grande que he podido ver hasta el momento en Perú. Y, bueno, todos los días de presentaciones estuvo lleno, ¿no? Entonces, ¿dónde va todo ese dinero? ¿A quién se lo rinden? ¿Cómo hacen, no? Claro. Bueno, no se sabe. Otro de los problemas que se genera acerca de esto, que también lo pusieron nuestros amigos de Bilevole, es la reactivación del voleibol está funcionando de la siguiente manera. Se ha reactivado a la selección sub-20 de Natalia Málaga, se ha reactivado al equipo masculino que tiene Juan Carlos Gala, y se ha reactivado playa, aparentemente, porque vimos a Cindy Calle pasar las pruebas, así que asumimos que están entrenando en playa. Pero la selección femenina de mayores, no. No ha reactivado, no está entrenando de Paco, no se sabe nada. Las chicas no saben nada tampoco. Y la selección de mayores tiene el 50% del presupuesto del femenino. Si el presupuesto del femenino es 80%, significa que la selección de mayores se lleva 40% del presupuesto total de la federación frana de voleibol. Si no has reactivado la selección femenina, ¿de dónde crees que te va a dar el IPD ese 40% que tenías? Vas a perder 40% de tu presupuesto por la payasada de no activar tu selección de mayores, que tiene calendario confirmado el próximo año. Pero, o sea... Sí, no, se cae de madura. La pregunta se cae de madura, como lo dice Cindy. Y en este caso, o sea, no tiene, o sea, su plan que ellos han presentado, no tiene ni idea ni cabeza, porque se supone que allí lo que te vende más es el equipo femenino, y por él va a ser más dinero y más subvención. Y no lo has incluido dentro de la planificación, dentro de la proyección de los entrenamientos post-COVID. Entonces, van a tener que devolver dinero, ¿no? Sí, es el problema. Ahora, yo no entiendo... O sea, a ver, mira. Vamos a ser claros, Salga. O sea, todos preguntan, ¿dónde está Paco? ¿Por qué no aparece Paco? Y la verdad es que hay un problema grande, porque lo que parece es que el IPD ya no quiere... está haciendo presión para ya no continuar con Paco Urbaz, ¿no? Porque, bueno, al salir el sueldo de Paco de lo que da el IPD, el IPD dice, mira, está pagándole mucho a esta gente, no ha conseguido nada, no fueron a Tokio, ellos no creen en planificación ni nada. Y dicen, no, yo prefiero... El masculino está ganando. A mí me encanta Juan Gala, yo prefiero a él seguirle pagando. A él sí, a los demás no. Lo de Natalia, también se sabe, o sea, yo digo, cualquier persona diría, ¿por qué, cómo se justifica, que justamente me lo acaban de comentar acá, ¿cómo se justifica que vuelva a entrenamientos un equipo juvenil y no un equipo de mayores? Bueno, es justamente por eso, porque realmente el IPD autoriza esto, digamos, que le han seguido pagando a Natalia, hasta donde tengo entendido, entonces ella tiene que volver a entrenar y se justifica de esta manera. Mira, o sea, ellas me traen logros, yo con ellos no tengo problema, ellos que vuelvan a entrenar. El mayores, bueno, ahí sí lo tengo que pensar un poquito, porque hace rato que no me traen ningún logro. No les importa nada más, ¿ah? Es que el mayores es su producto estrella, entonces, si vas a vender una federación con planificación, entre comillas, y con proyección a largo plazo, ¿qué está pasando con el producto estrella, no? O sea, ¿por qué no le das prioridad en este caso? O lo tratas como a tus otras selecciones. O sea, ¿qué hay detrás de eso? Porque mucho no se ha esclarecido, mucha explicación no se ha dado del por qué, ¿no? Bueno, se dijo que la selección juvenil era la que posiblemente tendría competiciones de manera más cercana, pero ¿dónde hay una fecha confirmada, firmada, para que haya... Y el sueldo de Paco es bastante alto. Son 50.000 lo que se le paga a Paco. ¿Mensual? Lo más curioso, ¿no? ¿Mensual? ¿Mensual? Es mensual. Bueno, esa es la información que yo tengo. Bueno, si Paco está viendo este programa y no es 50.000, me disculpo con él y le pido la disculpa del caso, pero tengo entendido que él recibe ese sueldo. Entonces, no sé, como que es para evaluar, ¿no? Finalmente la federación le dio cuenta de pedir a mis papás que se han decorado mucho porque a Carlos Aparece también casi le pagaban mucha cantidad, ¿no? Y entonces, al final, sacas su calculadora o sacas tu abaco, en este caso, si lo quieres trabajar así, y dices, ¿no? Y corre las bolitas y dices, oye, pero es que literal era lo mismo, ¿no? Y creo que con el brasileño hubiéramos, sobre el papel, tenido un poquito más de claridad en el camino, ¿no? Y no es solamente el hecho que le pagues a Arisomar o que le pagues de manera cercana a Aparicio, pero es el valor agregado que le puede traer Arisomar a la selección o lo que hubiera hecho con la selección durante todos estos años. Porque no solamente que tendría un 30 a 1, sino que, bueno, tiene buenos contactos, hubiera podido llevar a más chicas al extranjero, o la paga de la selección. O sea, en el fútbol, ¿no? Se hace mucho, este plantel vale tanta plata y este plantel vale otro, ¿no? Hubiera revalorizado lo que vale el plantel nacional. Entre otras cosas que se pudieran haber hecho, ¿no? Entonces, a la larga, se perdió más lo que sea, ¿no? Creería yo. Mira, nos están comentando varias personas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están comentando y que están comentando por la sección de comentarios. David Laos nos hace recordar, Bueno, aquí tenemos una respuesta a las giras del año pasado. Y tiene razón. Se cancelaron giras el año pasado. Es más, las chicas se enterraron de que se habían cancelado giras en una gira a México en el avión. Le dijeron, no, no, vamos a México, por si acaso, nos vamos a Lima. De ahí también varias otras cosas que se han cancelado, todo lo que cuestan las copas panamericanas, todo lo que cuestan hacer otra cosa. Y Yonel, de Rebasa Costa, que en saludó, nos dice, ahora entiendo por qué me deben. Ahora, hay que ser también un poco justos con ellos, porque muchos pensamos, o sea, ya muchos hicimos el cálculo y están diciendo, casi 20 mil, casi 20 millones, ¿no? Pero también lo cierto es que no es que la federación dice, bueno, estamos 2 de enero, denme mis 20 millones para trabajar todo el año. No, esto se va trabajando de acuerdo a como ellos lo estipulen en su contrato, ya sea con los auspiciadores o viendo cómo le da las remesas el IPD. Pero definitivamente esto no los libra de culpas, porque si yo sé que hasta antes de junio no voy a tener de repente ni 5 millones, digamos, intento hacer la gestión para poder manejar todo mi dinero o los ingresos del dinero en el momento en que yo lo necesite y no estar a gusto con estas angustias. Es que ese es el problema también que has tenido la federación durante mucho tiempo. No, eso no, eso va a ser bastante tiempo. Tú pides el presupuesto que tú más o menos piensas que vas a necesitar durante el año en el que incluyes todos los torneos que vas a tener aquí, que son un gasto grande, por ahí el IPD te da un montón de plata, todos los torneos que tú vas a tener en el extranjero, que mientras más importante es el torneo te da más dinero, y todas las actividades de tu selección. Y a cada una de estas cosas tú le pones un estimado de dónde crees que vas a quedar. Tú le pones un estimado de si vas a quedar de 5 a 8, de 8 a 12, si vas a quedar cuarto, si vas a quedar tercero, si vas a quedar segundo, si vas a ganar. Entonces, de acuerdo a esto, el IPD te da dinero. Yo recuerdo que para Lima en 2019, Perú puso en su hojita de qué vas a ganar si te damos el dinero, puso bronce. Entonces, por ahí también comienza la desconfianza del IPD. No es tanto que haya una bajada de dedo específica a un entrenador. ¿Qué podría ser? No lo sabemos. Pero también que son hechos de que la federación les dijo yo te traigo bronce y quedaron sextas. Y el IPD puso plata para que ellas quedaran en bronce. Lo que pasa es que también yo creo que... A ver, obviamente nosotros sabíamos que la selección no iba a llegar ni a cuarto lugar, creo. Pero ellos consideraron el grupo que tenía Perú, dijeron, bueno, Canadá viene con un equipo B, a Dominicana no le ganamos, pero a Colombia de repente sí le podemos sacar el partido y pasar a la siguiente ronda. Entonces, ellos, yo creo que la necesidad que tenían era ganarle a Colombia, pues, ¿no? O sea, contaban que Canadá viniera con un equipo B, por lo tanto le iban a ganar, que igual les costó sangre, corazón y vida ganarle a Canadá. Y después era ganarle a Colombia sí o sí, y ya no importaba si perdían con Dominicana, porque ya en el cruce esperaban encontrarse, yo creo, en el otro grupo con un Estados Unidos B, que ellos también ya sabían que venía de un Estados Unidos, es más, ni siquiera un Estados Unidos B, un Estados Unidos C, D, algo así. Entonces, hicieron el cálculo. Sí, era un universitario. Bueno, no sé si era un universitario, pero era lo que en Estados Unidos y verás siempre se están últimamente en los Panamericanos. No es un evento que a los que ellos envían su equipo titular. No, pero este fue bien tela, el de Lima. Se cruzaba con el calendario de la P, ¿recuerdan? En este caso, era días antes que era el clasificador Olímpico Mundial, Brasil en Uberlandia, entonces sabían que no iban a mandar a su equipo a uno. El único que hizo ese sacrificio, bueno, de que generalmente hace ese sacrificio porque no tiene tampoco equipo B para mandar a la República Dominicana. Las pobres dominicanas jugaron, un día salieron corriendo del aeropuerto, se estreparon al avión y llegaron a Lima. O sea, realmente cansadas y se coronaron campeonas panamericanas, ¿no? Pero ese flow también a la... En este caso, ¿qué tanto quieres conseguir y cuánto te exige el país? Y en este caso, pues la CBB tampoco no va a presionar a sus atletas, ¿no? Hasta que se lesionen o algo por el estilo. Bueno, y también que la lista para los Juegos Panamericanos no es que la tengas que entregar unos días antes, ¿ah? La lista para los Juegos Panamericanos tú la tenías que entregar. Para los equipos extranjeros era, creo que, dos meses antes. Para Perú era en enero, no sé por qué. Pero para los equipos extranjeros era que tenían que entregar la lista dos meses antes. Entonces, tú dos meses antes ya sabías lo que iba a pasar. Ibas a tener clasificador olímpico femenino y Juegos Panamericanos masculinos juntos y luego invertías. Clasificador olímpico masculino y Juegos Panamericanos femeninos juntos. Entonces, tú ya decidías como que, bueno, más importante es clasificar acá, más importante es clasificar allá. Dominicana, como tú dices, como tenía el clasificador primero, bueno, pues tenía que ganar clasificador y ya vinieron acá con lo que pasara y ya. Todos los demás equipos se preocuparon por el clasificador y por eso aquí tuvimos un equipo de Brasil que tenía estrellas, pero no era el equipo de Brasil. Claro. Y bueno, me parece que el otro equipo que también podría haber hecho eso es Argentina, en femenino, porque se nos cumplimos siempre diferentes. Pero Argentina sí necesitaba concentrar en clasificación olímpica. Y mira, Argentina se concentraron en clasificación olímpica clasificó y luego aquí en los Juegos Panamericanos también campeonaron. Sí, ellos tienen, ellos han tenido un equipo B que era bastante bueno, que tranquilamente hubiera, o sea, de repente no van a ir en China, pero podría ser una buena representación, que es otra historia de la que vienen en femenino, ¿no? O sea, ellos en femenino sí dieron prioridad a los Juegos Panamericanos porque sabían que acá era posible conseguir algún logro. en cambio, ellos tenían que ir a Estados Unidos, me parece que fueron, ¿no? No recuerdo en qué grupo les tocó. Y estaban en la ronda con Estados Unidos voluntaria y no sé quién más, pero sí, era con Estados Unidos. Y era muy difícil, o sea, a Estados Unidos no le iban a ganar, o sea, era muy, muy complicado. Entonces, bueno, fue un poco la historia, Perú esperaba tener un mejor resultado, ellos creo que apuntaron a ganarle a Colombia, jugamos muy mal ese día con Colombia, pero tan lejos tampoco estaban porque dos meses después, ah, no, un mes después, en septiembre en el sudamericano le ganamos, no, nos quedamos en quinto set con Colombia, pero ahí nada más, ¿eh? Entonces, yo creo que dentro de las probabilidades, por más que suene loco decir, no, no hagamos bronce ni locos, si analizamos cómo venían los equipos, sí estaba dentro de las posibilidades de conseguir un bronce, ¿eh? ¿En los Juegos Panamericanos? No, en los Juegos Olímpicos, Tony, claro, en los Juegos Panamericanos, ¿de dónde vamos a estar hablando de lo que estamos hablando todo en el programa? No, no, yo creo que un bronce en los Juegos Panamericanos hubiera sido demasiada casualidad con un equipo que no venía trabajando ya con un proceso planificado, por decirlo así. Claro, digamos, si tú hubieses puesto el bronce en los Juegos Panamericanos después de la Copa Panamericana del 2017, que le ganamos a Argentina, quedamos entre los cuatro primeros, como que podía justificarlo, ¿no? Decirle, bueno, estamos entre los cuatro primeros, presionamos un poquito y ganamos, pero en ese mismo año ya habíamos perdido contra Colombia, contra Canadá y contra Dominicana, los tres equipos estaban en nuestro grupo, el bronce. Pero, ¿sabías que Canadá venía con un equipo B? Porque estaba en el equipo, 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 siempre me deja la duda, lo que nos dijo el profesor Marazul el otro día, ¿qué hubiera pasado? O sea, ¿cómo estaríamos nosotros si hubiéramos tenido un trabajo continuo, sea con él o sea con Luis Omar desde ahora? Porque no hemos tenido un año de trabajo continuo con ningún entrenador prácticamente, y aún así le hicimos un quinto set a Colombia en Sudamericana el año pasado, o sea, ¿cómo hubiera estado la selección si realmente se hubiera tomado la seriedad del caso en el 2017? y pues hubiéramos seguido con un proceso serio, ¿no? Creo que las cosas estarían un poco, bueno, mejor, mejor de lo que están. Sí, definitivamente. Y yo no, viendo por la idea de Raquel que decía que, o sea, para ella hubiera sido un tercer lugar, creo, un bronce lo que clasificaba el interés, pero era más o menos un bronce viendo por la calidad o el equipo de Río. Cristian, tus perros, ¿qué pasó? No, a ver, era un bronce posible, o sea, yo no digo que Perú era favorito al bronce, es distinto decir eso, lo que yo digo es, si tú hacías los cálculos, decías, solo le tengo que ganar a Colombia, que es un rival directo, ¿no? que le puedo jugar bien y le puedo ganar y ya estar metido en semifinales, o sea, y verme la cara contra, a ver, en el otro grupo estaba Argentina, Brasil, Puerto Rico, Estados Unidos. Bueno, Brasil sabías también que era un equipo B y así fuera un equipo C, no le ganabas, pero Argentina no venía jugando bien, ¿ah? O sea, recordemos que Argentina venía de una challenge no muy buena, venía de una Copa Panamericana tampoco muy buena, entonces realmente decías, bueno, le tengo que ganar, para ganar el bronce es posible que le tenga que ganar a Colombia y a Argentina y después ya en el tercer lugar por ahí me las veo con un, digamos, sí, pues con Argentina en el tercer lugar. pero, Raquel, a mí me parece que este modo superando siempre tiene Argentina en los años preolímpicos, ¿ah? En los años preolímpicos les puedes ver varias vulnerabilidades y lo único que les interesa es consolidarse en el preolímpico y ahí siempre nos destroza. Sí, bueno, y en el mundial también, ¿ah? Te acuerdas que en el mundial venían jugando muy mal también para la clasificación. O sea, los picos de rendimiento en Argentina son claros, preolímpico y premundial siempre llegan con lo máximo que tienen y pues dentro de todo es inteligente, ¿no? Porque también tienen que darles chances a su material humano que en esas oportunidades en las que puedes decir no tuvieron tan buenos resultados han salido jugadores muy interesantes algunas de ellas que están en el extranjero hoy día pero bueno son lujos que se pueden dar por el tipo de planificación que tienen ¿no? Es decir que nosotros tener ese tipo de licencias. No tenemos lo que está pasando aquí. es importante lo que Sebastián habla es importante es la planificación deportiva que hace un entrenador cómo quiere llegar a determinado tiempo bajo la carga y la intensidad de cada atleta ¿no? Y bueno sí es importante porque generalmente eso lo hacen eso se puede hacer con trabajo mejor dicho planificado armas un trabajo para ciclo olímpico y cómo quiere llegar a determinado tiempo ¿no? Pero lamentablemente tampoco podemos ser tan mezquinos exigirle grandes cosas a Paco cuando encontró un equipo realmente mal lleno de lesionadas porque venía de la convocatoria de Aparicio donde nadie había querido ser convocada por el tema de las lesiones entonces tampoco no podemos pedirle peras al olmo como se dice ¿no? Pero bueno en fin oye agradecer la información que hemos tenido desde todo este primer bloque gracias a Nano me encanta